bienvenidos hoy hablaremos sobre los eco y bio negocios una forma innovadora y sostenible de emprender y cuidar el medio ambiente o de convertir tu emprendimiento en uno sostenible primero definemos qué son los eco y bio negocios de manera general los eco y bio negocios son emprendimientos basados en el aprovechamiento sostenible de los recursos y la diversidad biológica basados en criterios sostenibles ambiental social y económica según el ministerio del ambiente entre los eco y bio negocios existen diferentes en primer lugar los eco negocios tienen como objetivo principal la protección del medio ambiente mientras se generan beneficios económicos por medio de prácticas sostenibles como el uso de energías renovables la conservación de recursos naturales y la reducción de residuos por ejemplo un eco negocio puede ser un negocio que fabrica productos de limpieza biodegradables o una tienda que vende ropa elaborada de materiales reciclados también pueden ser negocios que brindan servicios como el ecoturismo los cuales durante el tour promueven la conservación de las áreas turísticas que están visitando por otro lado los bio negocios se enfocan más en el uso sostenible de los recursos biológicos esto incluye actividades como la agricultura orgánica la acu cultura sostenible y la biotecnología en nuestra región san martín tenemos ejemplos como eco madera plástica tarapoto negocio que elabora productos con plástico reciclados en desuso para la elaboración de artesanías maceteros posas celulares artículos de oficina y decorativo otro ejemplo es rafi empresa que cultiva organizas hidropónicas con un sistema de ahorro de agua entre el 85 y 90 por ciento respecto a la agricultura tradicional finalmente tenemos a la asociación de protección de flora y fauna ecoturista la cual se dedica a la conservación y protección de flora y fauna dentro del área de conservación regional cordillera escalera alto chilcán para ofrecer turismo de nuestra naturaleza los beneficios de iniciar un eco bio negocio son numerosos no sólo estás contribuyendo a la protección del medio ambiente sino que también puedes acceder a mercados en crecimiento que valoran la sostenibilidad además estos tipos de negocios suelen tener costos operativos más bajo a largo plazo debido al ahorro de recursos y energías comenzar un eco bio negocio también tiene sus retos puede requerir una inversión inicial mayor a la necesidad de aprender nuevas técnicas sin embargo existen muchas organizaciones como bien nueva san martín que fomenta la creación o transición a los eco y bio negocios en bien nueva san martín buscamos cooperar con las mujeres emprendedoras de nuestra región para hacer una diferencia con los bio negocios animamos a todos a incorporar prácticas sostenibles en sus propios negocios o comenzar un nuevo eco o bio negocio la naturaleza y la economía de nuestra región se beneficiarán enormemente gracias por acompañarnos en este vídeo en los próximos profundizaremos en temas específicos que les ayudarán a hacer crecer sus emprendimientos de manera sostenible no te lo pierdas